Buenas tardes. Gana, cerca de ti te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 11.558 de hoy, 31 de diciembre de 2021. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito, el número de venta y haz tu sueño o realidad. Y el número ganador es el 8, 7, 4, 3. Repito, el número ganador es el 8743. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.